Música Vamos a bailar uno de los temas musicales que quiero saludar con este tema A mis angados, el grupo Jujuy Uno de los grupos dominantes que como causa situación que tuvimos Allí en la Unión Americana con el grupo Jujuy Un saludo especial pero para ellos Vamos a iniciar con el primer tema musical que nos dice La Cúbrica de Pañona Música Vamos a iniciar, déjense el sabor, déjense el sabor Ahí va, ahí va A ser iniciar Vamos a iniciar Saludos a los que les ofrece el caso La Lichida, saluda Mariela Pris Y Juancito, la gente de Tepis Ya llegó la tienda por allá que vamos a hacer El septiembre Allí por Chaucico Ya llegó la gente de Chaucico Ya llegan los panchitos Pachitoni, tori Yadí, mosca Mamame y el perro Ya llegó el de Ocelini y el Tiro Ya llegó el cien por ciento, pasito Ya llegan los panchitos Esa noche Ya llegan los panchitos Ya llegan los panchitos Esa noche Ya llegan los panchitos Ya llegan los panchitos Ya llegan los panchitos Y el de Ocelini y el de Ocelini y el de Ocelini Ah, que nos salió la voz de fusión Ay, ay, ay Díselo Ay, el señor es Nick Aguilar Ya puedes pasar dices Y perdón a Dios, vamos a ir a pisa Un saludo para ellos Dejas el sabor Dejas el sabor Allí es el horgatito Del padrecito Dejas el sabor Para Todo especial De verdad Alistar Porrio Mario Ollo Pio Para Piqui La Toria Ya llegan los amigos Personales de Juego Y el Flaco Y el Chambulillo Y el Memo Drácula y el Coyote Llegan los amigos Guarda Guarda aquí Peripo Calucha y el Tita Mucho y el Chillo Porque tu sonido es otro rollo Con eso cuentas con todo nuestro apoyo Gracias Desde los pies de la mujer dormida Y Don Coyo Reynchició Mi mano son cuantos Ya llegan los amigos Son cuantos Para el bosque y el otro chico Ese burro Cante La gente canta de oyencia Por allá Oye que sabores Por siempre Con el señor Si hay que guindar La gente de San Juan Que huistila Que huistila Concho Muevele licenciado Concho ya llegó Muevele Muevele licenciado